En pésimas condiciones de mantenimiento se encuentra el Libramiento Sur, casi llegando al entroque con la autopista Colima-Manzanillo en el municipio de Colima. Personas que presentaron el reporte ante Meganoticias denunciaron que la vialidad poco a poco ha aumentado su deterioro y en esta zona se ha agudizado con las últimas lluvias, pues son varios baches que se han formado con el paso constante de vehículos, desde unidades menores hasta de carga pesada. Señalan que recientemente se realizaron acciones de bacheo sobre el libramiento e indican que no se entiende por qué no se taparon los que existen en esta zona, pese a los riesgos que representan para los automovilistas. Destacan que los baches en la vialidad no son causa de las recientes lluvias, sino que ya tienen varios días y poco a poco han aumentado en su tamaño. Manuel Pozos, Meganoticias.